Bien, chicos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema que corresponde a gobiernos del Perú, pero vamos a verlos a partir de 1945 hasta 1968. Ya habíamos desarrollado la semana pasada, si no me estoy recordando, también un tema de gobiernos del Perú, pero no nos abocamos exactamente a todo lo que correspondía el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad vamos a trabajar aquellos gobiernos que se van a desarrollar desde 1945 hasta 1960 y 1968. Bien, uno de los primeros gobiernos que tenemos por acá corresponde al gobierno de Bustamante, al gobierno de Bustamante y Rivero, ya, tenemos por aquí en este caso al gobierno de Bustamante, de Bustamante y Rivero. El gobierno de Bustamante y Rivero se va a desarrollar entre los años 1945 y 1940 y 1948, ya chicos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos saber para el examen de admisión acerca de este gobierno? Pregunto yo, ¿a este gobierno de Bustamante y Rivero con qué otro nombre se le conoce en la historia del Perú? ¿Con qué otro nombre se le conoce en la historia del Perú al gobierno de Bustamante y Rivero? ¿Con qué otro nombre se le conoce en la historia del Perú al gobierno de Bustamante y Rivero? El gobierno de Bustamante y Rivero con qué otro nombre se le conoce en la historia del Perú al gobierno de Bustamante y Rivero con qué otro nombre se le conoce en la historia del Perú al gobierno de Bustamante y Rivero. Primavera democrática. Y vamos a ver por qué se le da esa denominación a este gobierno. Justamente para los comicios electorales del año 1945, José Luis Bustamante y Rivero va a ser llamado para liderar una alianza política. ¿A qué me refiero en este caso con la alianza? Nos estamos refiriendo que para 1945 se empezaba a conformar un nuevo partido con miras a los comicios electorales de 1945. Pero una peculiaridad, una característica que va a tener este nuevo partido político que surge en 1945 es que va a estar fusionado, va a estar enlazado por diferentes personajes. Ejemplo, encontraremos que en esta alianza para la cual José Luis Bustamante y Rivero va a ser llamado para que participe como candidato a la presidencia, vamos a encontrar ahí a los apristas, a los comunistas y algunos intelectuales de esa época. Vamos a encontrar entonces un partido bastante mixto. Mixto por qué? Pues vamos a encontrar diferentes grupos, grupos políticos, ¿no? Que para los comicios electorales de 1945 deciden elaborar, deciden en este caso armar una alianza. ¿Cómo se iba a llamar esa alianza? A esa alianza, a esa alianza se le va a denominar, a esa alianza se le va a denominar el Frente Democrático Nacional. Pero si nosotros estamos hablando de comicios electorales, vamos a tener que encontrar a otro, a un adversario, ¿no? A un adversario político. En este caso, el adversario político que se presenta para las elecciones de 1945, pues va a ser el general, el general Eloy, Eloy Ureta. Ahora, en las elecciones que se llevarían a cabo en 1945, de chicos, en las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en 1945, en 1945, encontraremos que José Luis Bustamante y Rivero y el partido que en este caso se había formado específicamente para esos comicios electorales, el Frente Democrático Nacional, van a sacar una amplia ventaja frente al otro candidato que era el general Eloy Ureta, ¿no? José Luis Bustamante y Rivero sacaría un mayor porcentaje en cuanto a votos, él va a lograr el 67% de los votos, ¿no? De los 100%, Bustamante y Rivero va a obtener el 67% de votos. Entonces, por ende, en este caso, en los comicios electorales de 1945, José Luis Bustamante y Rivero va a ser elegido como presidente del Perú. Ahora, dentro de lo que fue la vida, o en este caso la biografía de José Luis Bustamante y Rivero, encontraremos que él va a ser un abogado y también fue catedrático de la Universidad de Arequipa, ¿no? Además de haber ejercido también el cargo de de ministro de Relaciones Exteriores en Bolivia, ¿no? De asuntos diplomáticos en Bolivia. Él a su regreso, a mediados del año de 1945, justamente, es llamado, ¿no? Es llamado para que se presente, pues, como candidato presidencial para el Frente Democrático Nacional, una agrupación política que surgía, en este caso, dentro de varias facciones, varias agrupaciones políticas, ¿no? Que justamente buscaban a darse, buscaban a darse conocer mediante esta alianza. Ahora, el gabinete inicial que conformó José Luis Bustamante y Rivera, también se le denomina como un gabinete de lujo, debido a que vamos a encontrar a intelectuales de la época en algunas carteras. Ejemplo, vamos a encontrar a Rafael Velaúnde como ministro de Hacienda y Comercio, a Rómulo Ferreiro como ministro de Educación, a Jorge Basadre, Jorge Basadre como ministro de Educación, chicos, en la cartera de salud, Alberto Hurtado, por mencionar en este caso algunos, algunos de los, algunos de los ministros que van a acompañar inicialmente, a José Luis Bustamante y Rivera, ¿ya? Bien. Ahora, en cuanto al aspecto económico que vamos a ver durante el gobierno de la denominada Primavera Democrática, encontraremos lo siguiente, ¿no? Lo que buscaba José Luis Bustamante y Rivera durante su corto gobierno, y ya vamos a ver por qué se produce ello, era que se genere una economía de autoconsumo, ¿no? Una economía orientada hacia el mercado, hacia el mercado interno. Además, también quería justamente promover la industrialización. Y esta va a ser una de las propuestas que a partir de Bustamante y Rivera van a querer trabajar, van a querer llevar a cabo varios de los gobiernos que vamos a empezar a ver a partir de 1945. Dentro de sus reformas, o dentro de las obras que quería ejecutar como su plan económico, ¿no? Para el Perú, era también atraer, atraer al capital extranjero. Ahora, si José Luis Bustamante y Rivera quería orientar la economía al mercado interno, quería promover la industrialización y también atraer al capital extranjero, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué medidas? ¿Qué reformas tenía que llevar a cabo para que estos tres puntos que se están planteando y que te estoy mencionando se lleven a cabo? Justamente tenía que decretarse el salario domini, el salario dominical, el congelamiento de alquileres, el aumento de sueldo a los empleados, a los empleados públicos y también planteaba la educación secundaria gratuita. Todas estas reformas van a estar enlazadas, van a estar relacionadas con los tres factores que te acabo de mencionar inicialmente para su plan económico de gobierno, ¿ya? Ahora. Claro, ese es un buen punto, Jean Paul. Durante esta etapa, de 1945 hasta 1948, es correcto lo que está mencionando su compañero aquí, Jean Paul, que el Perú va a experimentar justamente una mayor demanda de determinadas materias primas que existían en nuestro país. ¿Y eso qué va a producir? ¿Y eso qué vendría a producir? A ver, dice, había un aumento en las importaciones debido a la Segunda Guerra Mundial, por eso él quería hacer exportaciones e importaciones. Y eso pues iba de la mano con lo de promover la industrialización. Pero de esta manera, más que nada, iba a lograr que el Perú siga siendo un país nada más exportador de materias, de materias primas. Allí a la larga, pues, creo que poco o nada se ha avanzado en este tema. Bien, ahora, dentro de las obras más importantes que vamos a encontrar de José Luis Bustamante Rivero, es la famosa ley del llanaconaje. Esta ley es una de las más importantes. Hay otras dos leyes que te voy a mencionar a continuación. ¿Y por qué la ley del llanaconaje va a ser una de las más importantes? Ya que va a buscar que se genere una renovación entre la relación patrón, en este caso, llanacona. Debemos entender también que el llanaconaje es una institución no propia de la República, sino que está inclusive arrastra desde la etapa colonial del Perú. Por lo tanto, esta relación, esta relación, le vamos a denominar asimétrica, porque no fue asimétrica, ya esta relación entre el patrón y el llanacona, tenía que ser modificada, tenía que realizarse algunas modificaciones, algunas reformas, ya que entenderás que la ley del llanaconaje, hasta antes que se establezcan algunas reformas dadas por José Luis Bustamante y Rivero, van a estar todavía en la época colonial. Ejemplo, mediante el llanaconaje, hasta antes que aparezca esta ley de 1947, dada por Luis Bustamante y Rivero, el llanacona, el que trabajaba las tierras para el patrón, no tenía ningún tipo de retribución. Y cuando me refiero a retribución, me refiero a un salario. Entonces, con esta ley, ¿qué era lo que se buscaba? Una modernización, una reforma a gran escala entre la relación patrón y llanacona, patrón empleado. Y ya que mediante esta ley, se iba a imponer la remuneración salarial en las haciendas. Ejemplo, si hasta antes de 1947 no se le cancelaba, no se le pagaba por el trabajo que el llanacona realizaba en las tierras, con esta ley que se buscaba, que el llanacona deje de dar su fuerza de trabajo de manera gratuita para que ahora sí se le pague. Eso era lo que buscaba la ley del llanaconaje, que en este caso vendría a ser el llanacona, el que trabajaba en la tierra, tenga un salario, un salario justo. Por eso hablamos de que la ley del llanaconaje va a imponer la remuneración salarial en las haciendas. Y por ende, pues si es algo que se impone, va a ser de manera obligatoria. También en ese mismo año, se produce la ley de la imprenta. En ese mismo año, se produce la ley de la imprenta. ¿Qué se buscaba mediante la ley de la imprenta? Justamente mediante la ley de la imprenta, el APRA, que va a ser una mayoría en el Congreso, buscaba controlar la información que salía mediante los diarios de la época. Esa es la ley de la imprenta, que también se va a dar en 1940, 1947. Y luego, por ahí, lo que ya había mencionado una de sus compañeras aquí, la famosa ley de las 200 millas peruanas. Mediante esta ley, lo que se buscaba era que el Perú extienda su soberanía por encima del zócalo continental. ¿Ya? Mediante esta ley, mediante la ley de las 200 millas, lo que se buscaba era que el Perú extienda su soberanía marítima sobre el zócalo, sobre el zócalo continental. ¿Ya? Y ahora que se van a, vamos a mencionar, se van a, va a haber un destape en cuanto a aquellos arreglos que se venían realizando dentro del Estado. Ejemplo, tú te acordarás de aquella empresa de la cual hablábamos la semana pasada. Es lo más probable que sí. Y si no te acuerdas, no hay problema. ¿Te acuerdas de aquella empresa que Velasco Alvarado va a expropiar, va a expropiar, una de las empresas más obviadas por el Perú a partir de 1968? Que justamente lo cual le va a costar, lo cual le va a costar la presidencia a Belaunde en su primer gobierno. Pues bien, esta empresa ya venía desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ya venía desde tiempos inmemoriales. Entonces, correcto, yo sé la violencia, la famosa IPC, la famosa IPC. Sucede que durante el gobierno de Bustamante y Rivero, la IPC estaba intentando, ¿no? Estaba buscando firmar un nuevo contrato petrolero con el Estado peruano. Y hasta ahí todo está genial, ¿no? Porque eso implicaba mayor ingreso económico para nuestro país. Eso está bien. Pero sucede de que la IPC va a lograr firmar este nuevo contrato para explotar yacimientos nuevos que se habían encontrado en la zona de Sechura. Ya en la zona de Sechura, en Fiura. Para ello le van a dar este nuevo contrato a la IPC. El Estado peruano da la aprobación para que esta empresa, la IPC, pueda empezar a extraer el petróleo de esta nueva zona, de esta nueva zona petrolera. Pero se van a empezar a realizar algunas investigaciones acerca de cómo se habría realizado la firma de este nuevo contrato, ¿no? Petrolero con la IPC, con la IPC entre el Estado peruano. Para ello, días después, ¿no? Días después de que se le aluce que la IPC ya había firmado el nuevo contrato con el Estado peruano, se produce el asesinato de Francisco Graña. Ya se produce el asesinato, el asesinato de Francisco Graña. ¿Quién era Francisco Graña? Francisco Graña va a ser el director del diario La Prensa. Se menciona de que el asesinato de Francisco Graña habría estado, pues, en este caso dirigido por los sapristas. Ya había estado, en este caso, dirigido por los sapristas, ya que los sapristas habrían tenido mucho que ver en la firma del nuevo contrato petrolero que el Estado peruano estaba realizando con la IPC. Este escándalo, porque esto va a ser denominado un escándalo, el asesinato de Francisco Graña, el director del diario La Prensa, va a remerecer los cimientos de la política y, por ende, el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero no va a ser ajeno a esa situación. Producto de ello, encontraremos que este escándalo, esta controversia que surgió ya casi a finales del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, va a provocar, pues, un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Bien, ahora, producto justamente del asesinato de Francisco Graña, los sapristas nuevamente van a empezar a ser perseguidos, en este caso, por el gobierno de Manuel Odría, o también se le conoce como el Ochenio de Odría. ¿Por qué el Ochenio? Porque gobernó, gobernó, si se le puede llamar gobernar. Podríamos hablar aquí ya de una dictadura, porque se dio mediante un golpe de Estado, ¿no? Hablamos de una dictadura que duró ocho, ocho años, ¿no? Debido a ello, el Ochenio de Odría. Ahora, ¿cómo comienza la dictadura de Manuel Odría? La dictadura de Manuel Odría justamente se va a iniciar con el levantamiento de las armas por parte de las Fuerzas Armadas, ya en el departamento de Arequipa. ¿Qué solicitaba, qué pedía Manuel Odría al Estado? Justamente solicitaba una política más liberal, ¿ya? Una política más liberal. ¿Y qué implicaba una política más liberal? ¿Qué crees tú que significaba que un militar pidiese para el Perú una política más liberal? ¿Tú crees que esa política liberal apoyaba a aquellos sectores o a aquellos grupos sociales más oprimidos? O a aquellas, en este caso, una minoría, ¿no? Una minoría de grupos sociales más pudientes. ¿Qué crees tú? ¿A qué se refería esa política liberal? Pues claro que esta política más liberal de la cual estaba señalando Manuel Odría estaba en favor de los intereses de la oligarquía, de la clase alta, ¿ya? Esa política, en este caso, más liberal, estaba en favor de los grupos sociales minoritarios que tenían más poder político y económico. Se menciona de que la oligarquía, la oligarquía de esos años, de la década del 45 y 48, estaba buscando justamente militares, ¿no? Pero pertenecientes a los altos mandos militares para financiarles justamente un golpe de Estado. Porque la figura de José Luis Bustamante y Rivero, pues no les va a gustar. ¿Por qué no les va a gustar la figura de José Luis Bustamante y Rivero? Porque él les tocó el bolsillo. ¿Y de qué manera? Van a empezar a pagar más impuestos. Con la ley del llanaconaje que implicaba que el hacendado, el gamonal, ya no iba a tener fuerza de trabajo por parte del llanacona, del indígena, gratuita. Ahora tenía que pagar. Y eso que implicaba que tenía que salir más dinero de los bolsillos del hacendado, del gamonal. Y eso, pues, no le gustó a la oligarquía. Por lo tanto, van a empezar una campaña con la finalidad de traerse abajo el gobierno de Luis Bustamante y Rivero. Y el pretexto que va a ser utilizado, ya, por la oligarquía, justamente va a ser el asesinato de Francisco Graña Garland, ¿no? Por el cual se afirma de que los apristas, ¿no? Por el cual se afirma de que los apristas habrían tenido que ver en esa... ¿Ya? Por la cual se afirma de que los apristas habían tenido que ver con el asesinato del director del diario La Prensa. Porque el director del diario La Prensa, Francisco Graña, había detectado o tenía información de primera mano que congresistas de ese entonces, altos funcionarios del Estado, habían recibido la coima para que esta empresa, la IPC, que la vamos a ver también en Velasco, en el 68 y el escándalo de la página 11 con el primer gobierno de Belaúnde Terry, les estaba pagando, estaba pagando para que le den esta nueva concesión y que la IPC pueda, pueda en este caso, extraer, ¿no? Estos nuevos, de estos nuevos yacimientos petrolíferos que había encontrado en la zona de Sechul. Entonces, toda esta situación, toda esta coyuntura que va a provocar que la oligarquía se trame, en este caso hace una trama, trame un pretexto con la finalidad de darle un golpe de Estado. Porque la coyuntura política estaba muy polarizada. Entonces, fue uno de los mejores momentos para que la oligarquía, como ya venía desde hacía tiempo, desde el 47, ¿no? Desde la ley del llanagonaje, venía buscando, pues, entre los altos mandos militares, alguien a quien financiarle el golpe de Estado. Y justamente, Manuel Odría va a ser uno de esos altos mandos militares que, en este caso, le va a dar el golpe de Estado a a Luis Bustamante Rivera, ¿ya? Ahora, el gobierno de Manuel Odría pedía lo siguiente, ¿no? Él pedía el control de los movimientos sociales y también de las políticas opositoras. Tal es el caso del APRA, porque durante los ocho años que duró la dictadura de Manuel Odría, que vamos a encontrar una intensa persecución al partido denominado del pueblo, al partido APRISTA, tanto a su líder más, le podemos llamar su líder mítico, ¿no? Víctor Raulalla de la Torre, como también a otros personajes, a otros militantes de la época, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál era la coyuntura mundial? ¿Cuál era la coyuntura internacional de la época? Durante lo que fue los ocho años de la dictadura de Odría, del 48 al 56, se va a producir la Guerra de Corea, la cual la vamos a encontrar que se desarrolla entre el año 1950 a 1950 a 1953. Y también es en esta época donde se inicia la reconstrucción de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Después de la Segunda, en este caso, Guerra Mundial, ¿ya? Esa va a ser la coyuntura. A ver, Jan Pono dice, Velasco Alvarado cortó todo con la IPC, pero el problema aquí hubo en talar. Claro, pero por ejemplo, la semana pasada ya habíamos visto que en realidad hablábamos de que Velasco expropió con Fiscochico, ¿saben? Ahí al chat, mientras avanzo con la diapositiva. Velasco expropió con Fiscochico, ¿qué opinan ustedes? A ver, hay chicos que también estuvieron la semana pasada y nos pueden decir, ¿no? ¿Qué fue lo que en realidad hizo Velasco? Expropió con Fiscochico. Bien, ahora, en cuanto al aspecto político, en cuanto al aspecto político durante la dictadura del ocho año de Odría, se van a llevar a cabo unas elecciones irregulares. Ya, se van a llevar a cabo unas elecciones, unas elecciones irregulares. Se van a llevar a cabo unas elecciones irregulares. En el año, justamente, 1900-1950, ¿no? Un candidato, en este caso un militar también, que se va a presentar para dichas elecciones, como un contendor político para los comicios electorales de 1950, su candidatura va a ser anulada por el Jurado Nacional de Elecciones, ya que Odría manifestaba de que este candidato militar también, que se presentaba en los comicios electorales de 1950, estaba detrás, en este caso, de una sublevación que se había realizado en la zona de Erequid. ¿No? Entonces, debido a lo que manifiesta Odría, ¿no? De que este personaje, este militar también que se presenta en 1950, estaba relacionado o trabajado en conjunto con los apristas, se va a tachar la candidatura, ¿no? Por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y quedando así, pues, como único candidato, Manuel, Manuel Odría. Entonces, si tenemos un único candidato y se llevan a cabo unos comicios electorales, lo más lógico, ¿qué crees tú? ¿Qué es? ¿Qué crees que realiza entonces? Lo más lógico, tenemos un solo candidato, y si es que sí se llevarán a cabo las elecciones, en este caso de 1950, va a ganar, pues, de manera un tanto fraudulenta, de manera fraudulenta, ya ganando a su amigo Manuel Odría. Ahora, cuando asuma el poder ya de manera, la vamos a llamar, de manera aparentemente democrática, porque si solo hay un solo candidato, pues lo más lógico es que gane él, ¿no? Las primeras leyes que va a dar Manuel Odría va a ser lo siguiente. La ley de seguridad interior. Con esta ley, se iba a permitir justamente la persecución a aquellas agrupaciones políticas opositoras al gobierno, al régimen de Odría. Y también se anula el estado de derecho. Justamente producto de la ley de seguridad interior que permitía, en este caso, encarcelar, exiliar, también en su momento, a todas aquellas personas, todos aquellos políticos que iban en contra de su régimen, van a ser enviados, muchos de estos, a la isla, a la isla El Frontón. Ahí justamente, en esta época, van a ir a parar también Fernando de la Hunde, y Pedro, y Pedro Beltrán. Fernando de la Hunde, Pedro, Pedro Beltrán. Pedro Beltrán, un economista de la época. Ahora, recuerda que yo te aburlé del líder mítico del Partido del Pueblo, no del APRA. En este caso, Víctor Raúl Ayer de la Torre no va a ser ajeno a la persecución que se va a realizar a todos los militantes apristas. Tanto es el caso que va a tener que permanecer en la Embajada de Colombia en la calidad de asignado. Él pidió, en este caso, Víctor Raúl Ayer de la Torre, asilo político en la Embajada de Colombia. Ahora, producto de todas estas leyes, todas estas irregularidades que se cometían durante el régimen de Odría, las manifestaciones en Lima se volvían mucho más intensas, mucho más caóticas. Es en este contexto donde aparece el carro rompe manifestaciones, también conocido como el Rochabus, debido a que esta política, esta medida va a ser implementada por el ministro del Interior, Temístocles, Temístocles Roch. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí. A ver, claro, ya saben, ya los chicos son pro, expropio, ¿no? Confisco, no, porque si tú confiscas, no le pagas. Y Velasco pagó. ¿Ya? Ya, Poli, se hizo la de la expropia. Cuando cerró el Congreso de la República y solamente se contaba con el Poder Judicial. Así es, así es. Muy bien. Ahora si pasamos. Ahora, en cuanto al aspecto económico, recuerdas que yo te mencioné que José Luis Bustamante y Rivero le va a tocar el bolsillo a la oligarquía. Por lo tanto, si en el caso de la dictadura de Odría, él había sido, mejor dicho, su golpe de Estado había sido financiado por esa oligarquía, ¿qué crees que hizo en compensación Odría con ello? Reduce los impuestos. Reduce los impuestos. También devalúa la moneda. Y se establecen nuevos códigos de minería y del petróleo. Como también encontremos mayor presencia de los Estados Unidos durante todo el ocho año de Odría. Una frase muy conocida de este personaje es salud, educación y trabajo. Salud, educación y trabajo. Para el año ya 1942 se van a formar los famosos servicios cooperativos de salud, de salud pública, que fueron creados con la finalidad de combatir enfermedades endémicas. Y también mediante el servicio cooperativo de salud pública que va a tener fondos norteamericanos, fondos estadounidenses, se inicia la construcción del hospital de de Iquitos. ¿Ya? Ahora, durante lo que fue la dictadura de Odría, ¿ya? Durante lo que fue la dictadura de Odría, se van a llevar a cabo las siguientes obras. Ejemplo, se inicia en este caso la construcción del actual Ministerio de de Educación. También se crea el Ministerio de Hacienda y Comercio y también se empieza a construir el hospital, el hospital del empleado. A nivel educativo, así como en salud, estuvieron los servicios, los servicios cooperativos de salud pública. En el caso de la educación, eso tampoco fue ajeno. ahí aparece el servicio cooperativo peruano norteamericano de educa, de educación. Mediante el cual se va a buscar una mejora en cuanto a la preparación de los profesores y también cambiar los contenidos que se enseñaban. diseñaban. Ahora, ¿quién fue el ministro durante, cuando se llevaban a cabo este tipo de reformas? Va a ser el ministro Juan, Juan Mendoza. También se va a crear la central de asistencia social la cual era dirigida por la esposa de Odría, María Delgado de Odría. también durante su gobierno se van a crear las famosas grandes unidades escolares, ¿no? Ahora, a continuación ya tenemos el segundo gobierno de Manuel Prado, el segundo gobierno de Manuel Prado Ugartech, ¿ya? El segundo gobierno de Manuel Prado Ugartech se desarrolló entre 1956 y 1962. Al segundo gobierno de Manuel Prado Ugartech también se le conoce como el gobierno de la convivencia. ¿Por qué crees que se le conoce como el gobierno de la convivencia? ¿Por qué crees que se le conoce como el gobierno de la convivencia? Te escucho. Bueno, te escucho no, te leo, mejor dicho te leo. Ah, ya, en la etapa de Prado Ugartech, aquí te voy a comentar que la persecución para los atristas ya termina, pero eso va a ser producto también de que muchos militantes atristas decidan crear o formar en este caso un APRA rebelde, ¿no? que va a desencadenar en una agrupación que te voy a mencionar más adelante. Justamente, se le conoce como el gobierno de la convivencia ya que Manuel Prado Ugartech va a realizar en este caso una alianza. ¿Con quién? Con el APRA. A dicha alianza también se le conoce como el pacto, el pacto de Monte de Monterrico. ¿Ya? Debido a ello, entonces, al gobierno de Manuel Prado Ugartech también se le conoce como el gobierno de la convivencia. Ahora, los candidatos que se van a presentar para los comisos electorales de 1956 van a ser Hernando Lavalle, Fernando Belahunde y Manuel y Manuel Prado. Ahora, el gabinete que vamos a encontrar entre los más importantes, ¿no? Está Raúl Porras Barrián Echea y Jorge y Jorge Basagre. Ahora, ¿qué se vivía en el contexto mundial? Se desarrollaba en el año 59, 1959, la revolución, la revolución cubana y en el caso de la URSS, Nikita Khrushchev asumía el mando político de la URSS. Una de las primeras acciones realizadas por Nikita va a ser la famosa desestalinización, es decir, desarticular todas aquellas reformas practicadas por Stalin. A eso se le conoce como la desestalinización. Ahora, en cuanto al aspecto económico, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Gartez, él quería seguir un modelo de desarrollo liberal. para ello, para ello, esto va a ser muestra de que no había abandonado del todo, no había abandonado del todo Manuel Prado Gartez, la idea de volver al Perú un país industrializado, como intentó realizarlo durante su primer gobierno. Como lo intentó realizar durante su primer gobierno. Ahora, en el caso de la actividad económica, también debemos mencionar que es durante el segundo gobierno de Manuel Prado Gartez que destaca el famoso boom, el boom pesquero. El Perú se va a convertir en uno de los primeros exportadores de harina de pescado. inicialmente la harina de pescado quiso ser utilizada en Europa como una especie de fertilizante, fertilizante para la agricultura, pero posteriormente la harina de pescado va a ser utilizada para alimentar a los animales allá en Europa. Entonces, a partir de que el Perú se vuelve uno de los primeros exportadores de harina de pescado, encontraremos también que se va a formar otra empresa, la denominada planta siderúrgica de Chimbote, la planta siderúrgica de Chimbote, lo cual también va a traer más avances para esa caleta. Ahora, como yo te mencioné, durante la etapa o durante el aspecto económico de segundo gobierno de Manuel Prado Gartete, es cuando aparece una actividad bastante interesante, en este caso va a ser la pesca y la posterior conversión en harina de pescado. Y es en este sector, en el sector pesquero, que surge Luis Banchero, Luis Banchero Rosso. ahora, en cuanto al aspecto político, en esta etapa se buscaba ya una liberalización, una liberalización política, se buscaba en este caso una liberalización política, ¿bien? Tal es el caso de esta liberalización política, que encontraremos que Vito Raúl Ayala Torre, se va a unir o se va a aliar, se va a aliar con Odría, Manuel Odría y José y Manuel Prado, Manuel Prado Gartete, ¿ya? Bien, en este caso Manuel Prado Gartete quería en este caso realizar algunas reformas, reformas orientadas en favor de la población, sobre todo de la población campesina, para ello va a crear el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, que si nosotros lo vemos en la práctica no hizo muchos, o mejor dicho, no logró muchos avances, ¿no? No logró muchos avances, más que nada se dedicó a realizar investigaciones en este sector. También durante su gobierno se produce la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y en las elecciones de 1962 se van a presentar los siguientes candidatos, un Fernando Belagón de Terri recién joven, Manuel Odría por el Partido Uno, que es la Unión Nacional Odrista y Víctor Raúl Laya de la Torre por el APRA. Ahora, en las primeras elecciones, ya, en las primeras elecciones encontraremos que ninguno de estos tres candidatos va a lograr una mayoría importante como para que asuma el poder, o en este caso, asuma el gobierno del Perú. Para ello, esta decisión, a diferencia de lo que encontramos el día de hoy en nuestra constitución, tenía que durante la década del 62, de 1962, tenía que recaer en los hombros del parlamento, del congreso, ¿no? Pero sucede que el congreso tenía una mayoría aprista y una mayoría odriista, lo cual implicó que se produzcan las famosas alianzas, lo cual implicó que se produzcan las famosas alianzas. entre el APRA y el 1. ¿Por qué se produce esta alianza entre APRA y 1? Justamente porque de estos dos personajes hubiese salido pues el próximo o el presidente del Perú, ¿no? Pero dicha acción no llegó a concretarse porque inmediatamente intervinieron, intervinieron el comando conjunto de las fuerzas armadas mediante un golpe, un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Ahora, producto de este golpe de Estado, ¿no? Producto de este golpe de Estado se va a establecer la Junta Militar que iría desde 1962 hasta 1963, aproximadamente un año. aproximadamente un año. Inicialmente este golpe de Estado va a ser iniciado por Ricardo Pérez, Ricardo Pérez Godoy y procedido por Nicolás Nicolás Lindley. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo de esta Junta Militar? Justamente el principal objetivo de esta Junta Militar fue evitar que llegase al poder del Perú un gobierno conservador y que implicaba que nuevamente llegue al Perú un gobierno conservador, que las reformas que tanto estaban solicitando, que tanto eran pedidas por el ciudadano de pie, no fueran escuchadas ni mucho menos atendidas. Esa era la finalidad. en cuanto a los hechos más importantes, más resaltantes durante el establecimiento de la Junta Militar que no duró más de un año va a ser la creación del Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo. ¿Ya? El Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo. Como también se dan las leyes de bases para que se lleve a cabo la reforma agraria, sobre todo en el Valle de la Concepción porque ya se estaban iniciando los primeros focos de revuelta, las primeras en este caso manifestaciones sociales, en la cual exigían que su amo el hacendado les diera pues una retribución por el trabajo realizado, sobre todo las tierras que eran lo más importante para los indígenas. Ahora, recuerda que yo te he mencionado que la Junta Militar no va a durar más de un año, a diferencia de lo que fue el gobierno de las Fuerzas Armadas, revolucionario de las Fuerzas Armadas, con la Junta Militar solo se va a establecer hasta que se generen condiciones para que un gobierno en este caso que pueda aplicar las reformas que tanto eran solicitadas por el Estado peruano, por la población de ese entonces, se pudieran llevar a cabo. Eso era en este caso que se buscaba evitar que llegue nuevamente un gobierno conservador. Tal es así que para las elecciones de 1963 va a obtener todo el apoyo, inclusive el apoyo de las Fuerzas Armadas, Fernando de la UND Terri. ¿No? 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 Y bueno, aquí ya llegamos al gobierno, al primer gobierno de Fernando de la UND Terri. Recuerda que a la UND pues le van a dar un golpe de Estado, ¿no? Velasco Alvarado en 1968, producto del escándalo de la página. Entonces, en las elecciones, en los comicios electorales de 1963, donde se van a presentar el APRA, la Unión Nacional Odriista y, en este caso, Acción Popular, Acción Popular que era el partido de Fernando de la UND Terri, pero específicamente para las elecciones de 1963 va a tener un amplio apoyo de la democracia cristiana, ¿no? Producto de lo cual encontraremos que Fernando de la UND Terri con ese apoyo pues es que logra ganar dichos comicios electorales. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede? Aquí el panorama va a ser un tanto semejante al que va a tener Bustamante. El Congreso que se va a conformar para esta... para el año 63 tenía una amplia mayoría aprista y odrista. Por lo tanto, ¿tú crees que Fernando de la UND Terri durante su primer gobierno pudo llevar a cabo todas aquellas reformas que eran tan solicitadas por la población, por el ciudadano, sobre todo aquellas reformas que tenían que ver con la tierra, la denominada reforma agraria. ¿Tú crees que Belaúnde pudo hacer algo con respecto a ello teniendo a un Congreso tan polarizado? de hecho que no. Inclusive, los medios de comunicación, la prensa escrita de ese entonces, del 63, mencionaba que en el Congreso se había formado la coalición o la denominada superconvivencia, era una alianza entre el APRA y la Unión Nacional Odrista. Lo que buscaba esta alianza era ponerle stop, frenar, evitar que Belaúnde lleve a cabo sus reformas. ¿Ya? Ahora, en cuanto al contexto mundial, se producía la guerra de Vietnam. En cuanto a los principales hechos que vamos a encontrar para el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, es justamente se van a sentar las bases de la ley de la reforma agraria, pero al final nunca se llega a poder. porque cada ley que presentaba Belaúnde, los apristas, los odristas en el gobierno las retrasaban, no las tomaban en cuenta y por ende pues es que estas reformas no pudieron llevarse a cabo. Ahora, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry es cuando comienzan a estallar las guerrillas, ¿no? El MIR, en este caso el movimiento de izquierda revolucionaria, pero ahora el MIR, el MIR venía a ser todos aquellos apristas, todos aquellos apristas que se desilusionaron de la política, de la mística aprista, porque el APRA decide unirse con Odría, que en su momento, durante la dictadura de los ocho años, los persiguió, los encarceló, los exilió, los asesinó. Entonces, el MIR se va a conformar inicialmente, pues, por todos aquellos apras, por todos aquellos apristas rebeldes, ¿no? Entonces, ahí el partido aprista se va a dividir, ¿no? El APRA que conocemos hoy en día y en ese entonces, pues, el famoso MIR, el APRA rebelde también conocido, ya, el famoso MIR. uno de los exponentes o uno de los que conformaron al MIR, ¿no? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, uno de los más conocidos es un truquillano, inclusive, ¿no? Luis de la Puente, Luis de la Puente Ucera. Ahora, dentro de los hechos más importantes que vamos a encontrar este para el gobierno, primer gobierno de Fernando de la Hunde Terri, el famoso COPOP. Mediante el COPOP lo que se buscaba, o mejor dicho, lo que el Estado buscaba era proveer de todas aquellas herramientas al pueblo para que el pueblo, ¿no? Se organice y pueda llevar a cabo o pueda realizar sus obras. Mediante este, esta política del COPOP, la población va a poder realizar sus postas, sus establecimientos de salud, también sus parques, sus veredas, e inclusive los colegios. A este tipo de política también se le va a conocer como la minca, como la minca republicana. También durante el primer gobierno de Fernando de la Hunde Terri, se va a llevar a cabo la construcción del aeropuerto Jorge Chávez. y una de las obras más importantes, la carretera marginal de la selva. Y pues bueno, ya encontramos también la firma del acta de Talara en el 68, ¿no? Producto de lo cual le va a acosar pues el gobierno a Fernando de la Hunde Terri, porque recuerda que el 3 de octubre de 1968 ingresan en plena madrugada por orden de Velázio que le estaba dando un golpe de estado y los sacan en pilladas. De esta manera es que culmina, acaba el gobierno de, el primer gobierno de Fernando de la Hunde Terri. A ver, vamos a ver por acá algunos mensajes. El aeropuerto nunca muere, dice. Alán tampoco. Parece que veo aquí estudiantes apristas, ¿no? Es una cuestión de concepción. Vámonos entonces a la parte práctica, chicos. Muy bien, vamos a la parte práctica. Sí, vamos a desarrollar las preguntas y yo de ahí le voy a alcanzar al profesor para que se les pase, ¿no? Bien. Se está observando, chicos, ahí la práctica. Espero que sí. Sí se está observando entonces la práctica. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Bien. 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 A ver. Pregunta 1. Dice, durante el gobierno de Perú determinó que la soberanía nacional se extiende hasta las 200 millas se suman adyacente completa el denunciado. Es una preguntita a la nacional del año 2012. ¿Cuál es la alternativa correcta ahí, chicos? Tenemos la República Aristocrática, Manuel Prado Gartez, Luis Bustamante Rivero, Augusto Deleguía y Manuel Rodríguez. Es correcto, ¿no? Durante el gobierno de José Luis Bustamante Rivero se produce la ley de las 200 millas. son hechos son hechos son hechos del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Son hechos son hechos del gobierno del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. son hechos del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Pregunta de admisión año 2007. Control de precios de los productos alimenticios de primera necesidad. Consolidación de la ley de las 200 millas del mar peruano. Construcción de locales públicos monumentales para salud, educación y deporte. mantuvo una alianza política con la burguesía agroexportadora y consolidación de la ley del llanaconaje. A ver, ahí está. ¿Cuál sería el alternativo correcto, chicos? A ver. ¿Cuál sería la alternativa correcta, chicos? pregunta 2. A ver, vamos analizando. ¿Se produjo un control de precios de los productos alimenticios de primera necesidad? A ver, sí, es correcto, es correcto. Vamos a encontrar ello. ¿Se consolida la ley de las 200 millas? ¿Se consolida la ley de las 200 millas del mar peruano? Sí, también es correcto. también encontramos la consolidación de la ley del llanaconaje. entonces, chicos, la alternativa correcta es la letra A. ¿Ya? Pregunta 3. ¿Los hechos históricos que caracterizaron al gobierno de Manuel Odría? Los hechos históricos que en este caso caracterizaron al gobierno de Manuel Odría. 1. Dice, sus mejores años de gobierno coincidieron con la guerra de Corea. Las inversiones norteamericanas aumentaron en el sector minero. Se creó la ley del llanaconaje. su partido actuó en alianza política con el partido Prisa. Se construyeron obras públicas monumentales en salud, educación, servicios y otros. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál sería la alternativa correcta? la alternativa de la democracia? ¿Cuál sería la alternativa de la democracia? Así es, la alternativa correcta es la letra en este caso de 1, 2, 3, 4. Muy bien. Muy bien. Claro, ¿no? Sus mejores años en este caso de gobierno van a coincidir con la guerra de Corea, ¿no? Que va desde el 50 hasta el 53, ¿no? También se produce mayor inversión norteamericana, ¿no? Lo que va a aumentar el sector minero. Y también la construcción de obras públicas monumentales tanto en salud, de educación y también servicios. Muy bien. Dice 4. Fueron aspectos relacionados con el ochénimo. Fueron aspectos relacionados con el ochénimo. Pregunta de admisión UNT 2008. Dice 1. La construcción de modernos hospitales y grandes unidades escolares, el boom pesquero en la economía nacional, la creación del CAE, que es el CAE en el Centro de Altos Estudios Militares. La bonanza económica producto de la guerra de Corea. La inserción del Perú, programa Alianza por el Progreso. ¿Cuáles serán ciertas ahí? ¿Cuál sería ahí la alternativa correcta? ¿Cuáles serían ciertas? A ver. 4 dicen dado. Lean bien lo que están diciendo dado. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Bien, en el caso de la pregunta 4, ahí la alternativa correcta corresponde a la alternativa B, ya 1, 3 y 4. La construcción de modernos hospitales y grandes unidades escolares, eso es cierto, la creación del CAE también, y la bonanza económica post-producto de la guerra de Corea. Sí, lo que dice el grado de propiedad es correcto, ¿no? Muy bien. Ah, ya, el significado de CAE es centro de altos estudios militares, es decir, a este lugar, al centro de altos estudios militares, asistían todos aquellos altos mandos, altos mandos. Y a todos aquellos altos mandos que querían hacer, pues, una especie de carrera en ese lugar, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Pregunta 5, dice, son hechos ocurridos durante el ochenio, durante el ochenio de Manuel Odría. Pregunta 5, pregunta de admisión 2013, Aya de la Torre se asciló en la Embajada de Colombia, el asesinato de Francisco Oraña, se decretó la ley de seguridad interior, la formación de la Alianza Nacional y se decretó el derecho de sufragio femenino. Son hechos entonces ocurridos durante el gobierno del ochenio de Odría. A ver. Aya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia, claro que sí, recuerda que durante la dictadura de Odría, los ocho años que duró, va a haber una persecución a todos aquellos partidos políticos opositores, sobre todo el APRO. A ver, ya, entonces, esto sí es correcto. Correcto. Ya, eso sí es correcto. Se decretó la ley de seguridad interior, también. Se decretó el derecho de sufragio femenino, también. Entonces, aquí la alternativa correcta es 1, 3 y 5. Ya, el asesinato de Francisco Oraña va a ser en el gobierno de Bustamante y Rivera. Ya, el asesinato de Francisco Oraña Garland se va a producir durante... Durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivera, ¿ya? 6, dice, el gran auge económico de 1950 a 1952, que permitió al gobierno de Manuel Odría la construcción de numerosas obras públicas, ¿estuvo originado por...? Esta es una pregunta de San Marcos, del año 2009. Alternativa A, los incentivos para la empresa privada nacional. B, la ley de seguridad interior de la República. C, la política de un mercado sin restricciones. El aumento significativo de nuestras exportaciones. O, E, los préstamos internos e internacionales. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál sería la alternativa correcta? El aumento económico de 1950 a 1952, que permitió al gobierno de Manuel Odría la construcción de numerosas obras públicas, ¿estuvo originado por...? Claro, ¿no? Las materias primas principales, el algodón, el azúcar, metales y lana. Sí, en el caso de la pregunta 6, la alternativa correcta es la letra D. 7, un hecho económico del segundo gobierno de Manuel Prado-Gartets. Fue el bug exportador de la harina de pescado, la estatización de los yacimientos de la IPC, el establecimiento de la empresa petrolera fiscal, la creación de las corporaciones de desarrollo, o la formación del Instituto Nacional de Planificación. ¿Cuál sería el hecho económico relacionado con el segundo gobierno de Manuel Prado? ¿Cuál sería el hecho económico relacionado con el segundo gobierno de Manuel Prado-Gartets? ¿Cuál sería el hecho económico relacionado con el segundo gobierno de Manuel Prado-Gartets? Justamente, el boom exportador de la harina de pescado, que va a permitir que el Perú sea uno de los primeros exportadores en cuanto a este producto. Muy bien. Pregunta 8. Durante el segundo gobierno de Manuel Prado, se incentivó la economía mediante la promoción de la industrialización materializada en la Ley de Promoción Industrial de 1959. Sin embargo, la industria que tuvo mayor desarrollo y se configuró como el boom de la época fue... ¿Cuál sería la alternativa correcta en la pregunta 8? ¿Cuál sería el hecho económico? ¿Cuál sería el hecho económico relacionado con el segundo gobierno de Manuel Prado-Gartets? ¿Cuál sería el hecho económico relacionado con el segundo gobierno de Manuel Prado-Gartets? Correcto, ¿no, chicos? Correcto. En el caso de la pregunta 8, la alternativa correcta es la letra C, la industria de harina y aceite de pescado. La industria de harina y aceite de pescado. Bien. Pregunta 9. Establezca la relación correcta entre el gobierno de turno peruano y el evento internacional más importante del suelo. A ver. Tenemos a Oscar R. Beninavides, primer gobierno, Manuel Obría, Manuel Prado Bartéz, segundo gobierno, Luis Miguel Sánchez Cerro, guerra de Corea, la gran depresión, primera guerra mundial, revolución cubana. Pregunta 9. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál sería la alternativa correcta, chicos? ¿Cuál sería la alternativa correcta, chicos? Oscar R. Beninavides, contará relacionado con la primera guerra mundial. Es correcto, ¿no, chicos? En cuanto a la relación correcta entre el gobierno nocturno peruano y el evento que se producía en el ámbito internacional, la alternativa correcta es la letra D. Cuando se producía, por ejemplo, el primer gobierno de Oscar R. Benavides, ¿qué pasaba en el mundo? Se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. Bueno, cuando nos vamos a encontrar aquí en el Perú con el ocho nido de Odría, en el mundo se suscitaba la Guerra de Corea. Cuando aquí se ha desarrollado el segundo gobierno de Manuel Prado Gartec, se producía en el mundo la Revolución Cubana. Y finalmente, cuando se producía el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, se producía en el mundo la Gran Depresión. Dice, el golpe de Estado de la Junta Militar en julio de 1962, contra el segundo gobierno de Manuel Prado Gartec, no fue caudillesco, sino de carácter institucional, es decir, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ya en el Poder estableció la nueva relación diplomática con Cuba, la restitución de las elecciones municipales, la institución de la reforma agraria y colonización, la implementación de las cooperativas de consumo y la ley de bases de la reforma agraria. ¿Cuál sería el alternativa correcta? La nueva relación diplomática con Cuba, la restitución de las elecciones municipales, el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, la implementación de las cooperativas de consumo y la ley de bases de la reforma agraria. ¿Cuál sería entonces ahí la alternativa correcta? Claro, claro. No. 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 Bien, en el caso de la pregunta 10 chicos, si es correcto, la alternativa correcta es la letra, la ley de bases de la reforma agraria. Siomara, no, eso se va a producir en el primer gobierno de la UNDE. ¿Vean? En el primer gobierno de la UNDE se produce eso. Bien, pregunta 11. Pregunta 11 dice, al llegar al gobierno Fernando de la UNDE en 1963, llegó para realizar una serie de reformas que se esperaban desde décadas anteriores. Entre ellas, una de las más importantes fue... Al llegar al gobierno Fernando de la UNDE en 1963, llegó para realizar... ...una serie de reformas que se esperaban desde décadas anteriores. Entre ellas, una de las más importantes fue... ...la reforma electoral contra la oposición del Congreso, la reforma social para controlar las primeras guerrillas, la reforma agraria para la nueva distribución de tierras, ...la reforma de infraestructura con la construcción de carreteras... ...y la reforma militar para evitar los intentos hueltiscos. ¿Cuál sería el tipo de alternativa correcta? ...la reforma agraria para la nueva distribución de tierras, ...pero debido al Congreso que se autodenominó la coalición, ...pues van a frenar, pues no van a frenar este intento de reformas ...que planteaba este... ...Bela UNDE, ¿no? ...en su primer gobierno. Por lo tanto, esas reformas financiadas por el pueblo ...no van a poder llevarse a cabo. Pregunta 12. ¿El gobierno de facto que derrocó al presidente Manuel Prado en 1962 ...estuvo presidido por... ...el gobierno de facto que derrocó al presidente Manuel Prado en 1962 ...estuvo presidido por... ...Noriega, Roque Saldíaz, Ricardo Pérez Godoy, Manuel Obrío, Fernando de la UNDE-Terri. ¿Cuál sería, chicos, la respuesta en este caso de alternativa correcta? ...en la pregunta 12. ... ... ... Así es, ¿no? ...el gobierno en este caso de facto que derrocó al presidente Manuel Prado ...en su segundo gobierno del año 1962, pues va a estar presidido por... ...Ricardo Pérez Godoy, ¿no? ...la junta militar que se establece con la finalidad, pues, ...de generar las condiciones para que un gobierno... ...eh... ...en este caso que no sea conservador, de hecho, ...pueda llevar a cabo las reformas que el pueblo tanto solicitaba. ... ... Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, a ver, el voto femenino en el Perú fue aprobado por el gobierno del presidente Manuel Prado Ugartez, José Luis Bustamante Rivero, Juan Velasco Alvarado, Manuel Ubría o Fernando de la UNDETER. ¿Cuál sería, chicos, la alternativa correcta? A ver. 13. El voto femenino en el Perú fue aprobado por el gobierno del presidente Manuel Prado Ugartez, José Luis Bustamante Rivero, Juan Velasco Alvarado, Manuel Ubría o Fernando de la UNDETER. Así es, chicos, la alternativa correcta para la pregunta 13 es Manuel Ubría. Muy bien. Pregunta 14. Dice, en 1965 se desarrolló la guerrilla Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Esta fue dirigida por Javier Heró, Héctor Béjar, Hugo Blanco, Jorge del Prado o de la Puente Uceda. En 1965 se desarrolló la guerrilla Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Esta fue dirigida por Javier Heró, Héctor Béjar, Hugo Blanco, Jorge del Prado o de la Puente Uceda. Recuerda que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria justamente va a ser la fragmentación del APRA, ¿no? Vendría a ser el APRA rebelde, ¿no? Muchachos más radicales. No, no tiene nada que ver Hugo Blanco, ¿eh? A ver. Lo he mencionado en clase, ¿ah? Lo he mencionado en clase. Sí, es correcto, ¿no? De la Puente Uceda, el Revolucionario, no, no, de la Puente Uceda. Muy bien. Pregunta 15. ¿Quién tuvo el control del legislativo durante el primer gobierno de Fernando de la UNDETER? Fue la coalición. ¿Qué partido serían en este caso? Está fácil esa pregunta. ¿Quién tuvo el control del legislativo durante el primer gobierno de Fernando de la UNDETER? Fue la coalición Acción Popular, Democracia Cristiana, Acción Popular, PPC, APRA 1, AP, Acción Popular, Acción Popular, Unión Nacional de la UNDETER? ¿Quién tuvo el control del legislativo durante el primer gobierno de Fernando de la UNDETER? Salяла. Seguro. Seguro. Es correcto, ¿no chicos? Recuerden que yo les mencioné que durante el primer gobierno de Fernando de la UN de Terry, a pesar de que él quiso llevar a cabo las reformas que tanto eran solicitadas por la ciudadanía, por el pueblo, sobre todo por los campesinos en cuanto a la reforma agraria, vamos a encontrar que el Congreso de ese entonces pues era mayoritariamente aprista y odriista. Entonces, por lo tanto, a esas dos facciones, a esos dos partidos, se les denomina la coalición APRA y la Unión Nacional Odriista. Muy bien. Pregunta 16. La construcción de la carretera marginal de la selva se realizó durante el gobierno de... La construcción de la carretera marginal de la selva se realizó durante el gobierno de... Prado Gartech, Fernando de la UN de Alan García, Bustamante Rivero o Manuel Odría. Es correcto, ¿no? Aquí tenemos en este caso a Fernando de la UN de Alan García, Bustamante Rivero o Manuel Odría. Dice, por el Perú firmaba Carlos Loret de Mola, jefe de la empresa petrolera fiscal. Los hechos que sucedieron los días siguientes fueron tan rápidos como confusos que aún resulta imposible saber qué realmente pasó con la famosa página 11 del acta de Talara. La IPC retendría la refinería de Talara, entre otras fases del negocio. Sin embargo, a casi un mes de la suscripción, Loret de Mola declaró públicamente que faltaba esa página en la que supuestamente se pactaba el precio de barril, con el que debía la IPC comprarle a la empresa petrolera fiscal, que asumía el complejo de la Brea y Pariñas. La consecuencia inmediata a esta coyuntura fue la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales propuesta por el Congreso, el golpe de estado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al gobierno de la UNDE, la destitución de altos funcionarios de la empresa petrolera fiscal, la convocatoria a una legislatura extraordinaria para destituir a Belaúnde, o el golpe de estado de parte de Ricardo Perejo y Nicolás Liente. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál sería la alternativa correcta para la pregunta 17? ¿Cuál fue la consecuencia inmediata frente a la coyuntura de la página 11 del acta de Talara? ¿Cuál es el golpe de estado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al gobierno de la UNDE? Conjunto de las Fuerzas Armadas al primer gobierno de Belaúntica. Pregunta 18. La firma D provocó la intervención en un golpe de Estado liderado en su primera etapa por que ejecutó reformas a nivel educativo y económico, entre otros. Ahí hay que completar esa premisa, ese enunciado. Dice la firma D provocó la intervención en un golpe de Estado liderado en su primera etapa por que ejecutó reformas a nivel educativo. Formas a nivel educativo y económico, entre otros. Así es, mi chico, en este caso la firma, la firma del acta de Talara provocó la intervención militar. En un golpe de Estado liderado en su primera etapa por Juan Velasco Álvarado y que ejecutó reformas a nivel educativo y económico, entre otros. Pregunta 19. La frase campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. La guarda relación directa con el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, la liquidación de la gran y mediana propiedad latifundista, el gobierno de Juan Velasco Álvarado, la creación de empresas asociativas agrarias y las luchas revolucionarias durante el primer gobierno de la UNDE. ¿Cuál serán ciertos, chicos? ¿Cuál serán ciertos, chicos, la alternativa correcta? 1, 2, 3 y 4. La frase campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, guarda relación directa con el gobierno de Juan Velasco Álvarado, luego de llevar a cabo la reforma agraria, la creación de empresas asociativas agrarias, tales como las SAIS y las CAPS. Y la liquidación de la gran y mediana propiedad latifundista. Y finalmente, pregunta 20. ¿Fueron hechos trascendentes del régimen de Juan Velasco Álvarado? ¿Implantó el modelo estatista en la política económica? ¿Generó cambio en la correlación de las fuerzas sociales en el campo? ¿Reorientó la vida democrática en el país? ¿Impulsó reformas en la tributación y en las privatizaciones? ¿O 5, confiscó latifundios e impulsó el sistema cooperativo en manos de los confesinos? ¿Pregunta 20, alternativa correcta? ¿Pregunta 20, alternativa correcta? ¿Pregunta 20, alternativa correcta? ¿La alternativa correcta para la pregunta 20 es 1, 1, 2 y 5? ¿Implantó el modelo estatista en la política económica? ¿Generó cambio en cuanto a la correlación de las fuerzas sociales en el campo? ¿Y confiscó los latifundios e impulsó el sistema cooperativo en manos de los campesinos? ¿Qué pasa? A ver. ¿Fueron hechos trascendentes del régimen de Juan Velasco Alvarado? Muy bien, chicos. Muy bien, así es. Así están. Están atentos. Genial. Exacto. Expropiación. Ya, así es. Es expropiación. Aquí está. Está mal redactado. En el momento es expropiación. Está bien. Muy bien, expropiación en este caso de latifundios, ¿ya? Muy bien. 1, 2 y 5, ¿ya, chicos? 1, 2, 1, 2 y 5. Muy bien. Entonces, ahí ha quedado sumamente grabado el tema de que en realidad Velasco, pues, no confiscó, sino expropió, ¿no? Muy bien. Está bien. Es expropiar. Exacto. Está bien, chicos. Es expropiar. Muy bien. Expropiación. Expropiación. Excelente. Entonces, igual, ahí la clave correcta es la alternativa B. 1, 2 y 5. Ya, 1, 2 y 5. 1, 2 y 5, ¿ya, chicos? Bien, jóvenes, ha sido todo, todo en cuanto al curso de historia por el día de hoy, ¿no? Ya nos volveremos a ver quizás en otra oportunidad. Así que, éxitos, chicos, ¿ya? Hasta luego y cuídense. Hasta luego y cuídense. Gracias.